hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí con su amigo jesús aquí en el aviario y pues bueno hoy vamos a hacer la limpieza de las jaulas vamos a estar haciendo la limpieza de todas las jaulas como pueden observar el día de ayer no tuve chance de limpiarlas pero hoy nos vamos a dar a la tarea de limpiar todas las jaulas también les quiero comentar aquí chicas y chicos cómo es para hacer una pareja o emparejar una parejita de periquitos para que ustedes tengan la noción no tengan de perdida un poquito de información en cómo hacerle bueno miren como pueden observar ustedes aquí esta parejita es nueva es una parejita que nunca ha tenido crías que nunca se ha pareado nunca o sea van a ser su primer este es su primera sus primeras crías los que van a tener vaya entonces vamos a decirles cómo es emparejarlos primeramente que nada tiene que tener tener una jaulita más o menos como esta medida o como si no como a esta otra medida de este lado que es esta blanca tiene que tener una así más o menos la jaulita no debe ser muy grande recuerden que los periquitos para la temporada de reproducción o la época de reproducción no necesitan una jaula súper amplia entre más pequeña o no entre más pequeña sino que esté un poquito chiquita así como esta como pueden ustedes observar o ya sea como esta otra bueno ahora lo primero es tener la jaula después de eso de conseguir una hembra y un macho como saber si es una hembra y un macho bueno la hembra tiene el cero el cero es lo que es arribita del pico lo tiene de color blanquezco o más o menos así como marrón citó cuando ya están maduras las hembras les empieza a poner como un marrón en esta ocasión esta hembra es es joven entonces tiene el cero entre marrón citó y blanco blanco no lo tiene tan tan marrón el macho siempre el cero que es la nariz lo de lo de la parte de arriba del pico lo tiene que tener totalmente azul chicas y chicos siempre lo debe de tener azul para que sea macho recuerden que en algunas mutaciones el azul es más bajo y en las mutaciones como periquitos comunes es más fuerte el ejemplo puede ser en este que es un periquito de que tiene mutaciones este rostral algo así y este que es un verde común que veanle el cero como se le alcanza a mirar ahí de esa de este lado miren déjenme enfoco que enfoque porque no quiere enfocar ahí está si ustedes pueden apreciar el cero de este periquito se les nota muy 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 azul entonces este es un periquito común a este tipo de periquitos se les nota más que a este tipo que de periquitos que trae este pues mutación no que es un rostral creo que es un rostral si no déjenmelo aquí en los comentarios si yo con mucho gusto pues estaré agarrando los consejos de ustedes entonces ya que tengamos nuestra jaula nuestros dos nuestra parejita que sea periquito y periquita ya les dije cómo es que ustedes van a van a poder saber si es hembra o macho ya les dije el cero de la hembra es más cafecito más blanquezco y el del macho es más azul después de eso tienen que comprar un nido yo en esta ocasión vamos a estar creando el nido como pueden observar ustedes ahí luego les hago un vídeo de la periquita que ya está dentro les voy a estar haciendo este les vamos a comprar un nido le vamos a estar poniendo el nido y ellos solo chicas y chicos como en esta ocasión que estamos emparejando que ya este ya está emparejada solamente estamos poniéndole lo que es el nido y ahí la llevan ya haciendo lo que es pues ya lo están escarbando y todo eso lo que vamos a estar haciendo con esta periquita y este periquito que vamos a poner el nido y ya solamente quedaría esperar pero recuerden que siempre tienen que tener desperdida unos ocho meses los periquitos para que puedan empezar a criar para este pues sí para que tengan una buena criada una buena reproducción entonces este es el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya pues dado pues espero que les haya servido en algo chicas nos vemos al próximo vídeo yo soy tu amigo Jesús y nos vemos chao